El apoyo que están haciendo, pero definitivamente tengo que exigirles un poquito más. Yo sé que están haciendo hasta lo imposible, pero tenemos que ir más adelante. ¿Cómo se sucede esto? Mire, señor presidente, la verdad es que necesitamos más. O sea, tenemos lo básico, lo necesario, pero obviamente nuestras autoridades no nos han podido dar más porque asumimos que no hay con qué poder obtener más. Todas las carencias son bastantes. O sea, en una oportunidad vinieron y nos preguntaron para hoy. ¿Hay con qué trabajar? Sí, probablemente sí. ¿Hay con qué trabajar? Para lo básico. Pero si queremos hacer las cosas bien, como usted nos está pidiendo que las hagamos y que es nuestra obligación, además, obviamente no tenemos. ¿El suministro básico está hasta este momento? ¿El suministro básico? Diríamos sí, para atender, no como quisiéramos el día a día. Porque en la emergencia, señor presidente, los pacientes van variando constantemente. Así como hoy podemos tener 20, dentro de una hora podemos tener 100. Entonces, en esos cambios tan bruscos es donde a veces tenemos problemas nosotros para poder atender como quisiéramos. Vamos a seguir trabajando para que ese suministro básico pueda ir mejorando. Tenemos ahí un problemita de ejecución presupuestaria que no es pensamiento con las autoridades, sino porque tenemos problemas de deudas. Y aquí, como no ha habido un proceso adecuado de compra, entonces no hay un respaldo de la deuda y nosotros no podemos violentar un proceso legal. Entonces, los proveedores están diciendo o nos pagan lo que se nos paga o no lo despachamos. O sea, ya no es solamente el tema de recursos que le estamos destinando a la actividad número uno, que seamos tratales de educación. Pero ya tenemos un problema de compras. Estamos trabajando en el Ministerio de Finanzas en conjunto con el Ministerio de Salud un proceso de compras que vaya completamente respaldado por un proceso legal donde haya subasta inversa, en donde haya una centralización de compras, porque nos hemos dado cuenta que la misma medicina que en Huehuetenango costaba un quetzal, por ejemplo, esa capa se compraba a nueve quetzalas, la misma medicina. Y eso es porque no tenemos un sistema unificado de compra ni de transparencia. No estamos hablando de que haya un tema de corrupción, es otro tema. Pero tenemos que mejorar esos sistemas. Mientras tanto, yo les agradezco el esfuerzo que están haciendo. Y apóyennos sosteniéndola. Yo le podría decir, la mística de servicio de este hospital nos ha llevado a que a pesar de las carencias estamos siempre dispuestos a perder. Y si usted nos pide más, le vamos a dar más. Eso no lo dude. Lo único que pedimos es que aparte de que nos den con...